Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Hoy un poquito más temprano de lo habitual. No tenemos que hacer de taxistas y eso nos libera un poco para poder hacer el programa un poquito antes. Así aquellos que lo querían más temprano pueden escucharnos y aquellos que no, suponemos seguirán por aquí. Hoy vamos a tener varios temas. Yo realmente creo que es de esos días interesantes. Recuerden que mañana en unas horas hay pleno del Congreso, pero vamos a empezar hablando y vamos a decir los titulares de lo que denominamos la Disneylandia de la sociedad española, en lo que se está convirtiendo ahora mismo este país. Que muchas veces culpamos a los políticos, que tienen buena parte de la culpa, pero en el fondo muchos de los ciudadanos también somos culpables, aquí incluimos el plural, de todas las cosas que pasan. Hablaremos de esa, digamos, disneylandización, por llamar de alguna manera, de la sociedad española, que por cierto, como alguno puede imaginar, tiene su origen en Cataluña. En el fondo estamos catalanizando la política y la sociedad española. Luego nos iremos a esos plenos de mañana, ese pleno, perdón, de mañana, donde fundamentalmente hay dos votaciones interesantes, la de la energía, donde, como podían imaginar, parece que va a salir positivo, porque obviamente el PNV y Esquerra apoyan al gobierno, lo de Fijó, por cierto, hay que decirlo, ya de titulares, aunque luego entremos un poco más al detalle, se dedica a negociar con el PNV y a la primera de cambio se la meten en la cara y apoyan al Partido Socialista. Ahora, lo de populares, parece que no tienen suerte en estas líneas. Hablaremos también, obviamente, de los autónomos, donde hay frases interesantes hoy, como de Cuca Garabarra, donde dice, no es el real decreto que hubiéramos negociado, el PP con los autónomos, pero es un punto de partida. Y realmente, uno lo que piensa es, ¿realmente son tan inconscientes en la política, aunque estamos en titulares, para decir que hay cosas como los autónomos que hay que negociar? No son conscientes de la importancia de los autónomos en este país y hay cosas que son de cajón. Solo hay que mirar lo que sucede en Europa, señores del PP, señora Gamarra, la de los desayunos con el señor Teodoro en la cafetería del Congreso para saber que las cosas no se deben hacer así. Luego nos iremos a hablar de la gira de Sánchez, que recordemos, como dijimos hace unos días, que estaba pensada para encumbrar, digamos, al presidente y buscarle alguna salida internacional que le está llevando por Latinoamérica y que no estará mañana, obviamente, en el Congreso. Luego iremos a hablar de una de las posibles nuevas medidas que va a aplicar el gobierno, que es apagar las farolas. Vamos a intentar comentarlo. Luego nos iremos al piso de Pilar Alegría, de 320 metros cuadrados, con servicio de limpieza. Luego nos iremos al bono cultural, que parece que se ha convertido en una misión imposible para los ciudadanos de este país, para los jóvenes de este país, con lo fácil que hubiera sido sacar del censo los datos, igual que lo van a sacar para votar, y les meten en un vericueto de autofirma, de certificado digital, y alguno, irónicamente, a preguntas de este gobierno, dice que así entienden que es la burocracia. Perdón, pero hay que ser muy gilipollas, para no facilitar las cosas cuando se pueden. Y esto parece que se está convirtiendo en la especialidad de este gobierno. Y acabaremos con, pues que Ucrania no está satisfecho con España, desmintiendo lo que había dicho Robles, de la ayuda española a Ucrania. Pues el embajador de Ucrania, recordemos, en el día de la independencia que es hoy, pues ha dicho que no está, literalmente, no estamos satisfechos con España. Bueno, por si alguien lo dudaba. Por cierto, el día de la independencia, que como dijimos ayer, sería un mal día para hacer ciertas cosas en Ucrania, de momento, lo peor que hemos conocido es un bombardeo, una estación de trenes en Niels Voskorn, con aproximadamente más de una decena de muertos, según parece. Una estación de trenes, obviamente, no militar. Pues si les parece, vamos a empezar ya a hablar de eso que hemos denominado la Disneylandia de la sociedad española, porque al final uno de lo que, y vamos a explicarlo desde el punto de vista de la catalización de la política y sociedad española, algo que pasaba en Cataluña. En Cataluña, recuerden cuando, y lo pueden trasladar rápidamente al resto de España, pues había un conjunto de gente, saben que nunca llegaron al 50%, pero bueno, los que sean, que se creían con el don de todo. Ellos eran, y ellas, los demócratas, ellos tenían que salir al mundo, todo el mundo les escuchaba, todo lo que hacían era fantástico. El que no pensaba como ellos, era un facho, un fascista, y todas esas cosas. Y así, con ese engaño colectivo, que recordemos debería traer trenes de psiquiatras a Cataluña, pues consiguieron crear una sociedad que vivía en Linopia. Es una sociedad que cuando pasaba algo grave, pues se miraba a otro lado, o era el culpable a alguien. Nunca eran culpables de nada. Nunca había autocrítica. Supongo que les está recordando esto un poco al Partido Socialista actual. Todos, curiosamente, los que se movían en ese ambiente, o una mayoría, estaban colocados en administraciones públicas. Y claro, tenían un chollo que no podían dejar. Se había construido una estructura social a través del dinero público, suficientemente importante para garantizar una serie de votos y obviar a todo aquel que no estuviera dentro de ese conglomerado. Algo parecido, insistimos, a lo que está sucediendo en España con el Partido Socialista. Era un Disneyland, en el sentido de que todo era bonito. ¿Recuerdan aquellas manifestaciones en Cataluña que te daban un bocadillo, cantabas, hacías amigos, qué bonito era todo, oiga, y si alguien criticaba era un facha, jajajaja, y todas esas historias? El insulto fácil, ¿recuerdan? Todo eso, pues fíjense que todo eso se traslada a velocidades siderales a España completa. Porque en la España actual hay una cosa clara, que mucha gente está infantilizada, no tiene conciencia de la realidad de las cosas, quieren las cosas en la boca, quieren las cosas sin preocuparse. Saben que en este canal lo hemos vivido los últimos días, que aquello de que ¿por qué no hace el programa a las 11 de la mañana? De la noche, perdón. Sí, claro, ¿por qué no lo hago a las 3? Lo hacemos en directo y lo hacemos con un plató de 300 metros cuadrados y con invitados. Claro, la gente piensa que esto es Disneylandia. La gente está tan acostumbrada a recibir todo, a que le den todo en la boca, que al final, cuando llega la bofetada, pues pasa lo que pasa. Y el problema en este país es que cuando llega la bofetada, y aquí es donde se entiende más todavía esta historia de Disney, vamos a decirlo así, lo que pasa es que la gente es tan cegada, tan ignorante, vamos a decirlo así de claro, que es incapaz de hacer algo tan democrático como decir, oiga, ustedes me han engañado, voy a votar a otros. No, lo que hacen es me quedo en casa. Y ese es un problema que vivió el independentismo, obviamente, otros partidos también en Cataluña, es un problema que va a vivir el socialismo. Porque está claro que cuando las cosas se hacen mal, lo normal es que la gente pues no te vote, pero no, lo que pasa en una sociedad infantil es que a los otros no los puedo votar porque son muy malos, son realmente gente malvada. y hemos creado una polarización importante. Y en Cataluña pasó una cosa que está pasando en España, que cuando el independentismo se confirmó que mentía, lo que era la oposición, digamos, el constitucionalismo, pues se fue de vacaciones, digámoslo así de claro. Bueno, en esas rimadas no sabemos dónde fue, pero el resto se fue de vacaciones y se plasmó esa polarización con dos ejércitos de votantes que se fueron y se quedaron en casa. Y ahí, recuerden aquellos cifras en Cataluña de apenas el 50 poquito por ciento de votos, cuando en las elecciones de Madrid hubo más del 80%. Y la realidad es que lo que estamos viendo y analizando en las próximas elecciones que sucedan en España en principio, si no hay novedad, hacia diciembre del 23, enero del 24, pues es el mismo modelo. Porque fíjense el Partido Socialista hace como el independentismo, nadie lo quiere. Quedan los radicales, obviamente, los que trabajan allí en TV3, en la Generalitat, etcétera, aquí los que están en ministerios, etcétera, etcétera, y los de partido, obviamente. Pero el resto de gente normal no los quiere, pero están tan cegados con su vida, están tan cegados en lo que hay que se van a quedar en casa porque no ven a estos y obviamente si no votan a la cabra o a la legión, no pueden votar a nadie. Y el problema, y nosotros lo llevamos diciendo hasta hace semanas pero el Partido Popular parece que lo ignoran, es que si la oposición hace lo que hizo en Cataluña que es abandonar a los colectivos, estamos pensando en los autónomos, por ejemplo, en tomar medidas estúpidas, recordemos que una de las cuestiones clave en Cataluña era ese pseudo apoyo que hubo al independentismo incluso de este partido constitucionalista, pues eso mismo está haciendo ahora el PP en España y claro, está llevando a colectivos que no pueden votar ni votarán al Partido Socialista y no tienen a quién votar, lo que denominaríamos perdón, huérfanos del voto y en Cataluña hay mucho huérfano del voto y lamentablemente creemos que en España, en el resto de España, va a empezar a ver mucho huérfano del voto. Obviamente algún votante se acabará yendo a Vox, otros se acabará yendo a Podemos, a partidos incluso regionales, todo lo que quieran, pero lo que va a subir es el huérfano de voto y ahí hay responsables obviamente porque hay políticas y oposiciones que deben tener una estrategia clara y definida y algunos creemos que la principal estrategia en democracia es que la gente vaya a votar y cuando la estrategia de algún partido estamos pensando obviamente en el Partido Popular es vamos a ganar aunque sea con él participación del 50% o el 45% nos da igual vamos a ganar pero no vamos a incentivar que la gente vaya a votar porque no ilusionamos nada y ese es el grave problema que se detecta ahora mismo en el equipo de Fejo que va a ganar lo hemos dicho y lo seguimos diciendo sin problema va a ganar las elecciones que va a necesitar a Vox para gobernar también creemos que así será que lo va a necesitar aunque Vox vaya de caída y la gran diferencia insistimos que algunos parece que siguen sin entender señores del Partido Popular señor Fejo u otros que no se escuchan es que ganar con el 51% de participación o el 55% no es lo mismo que ganar con el 85% de participación porque tú con el 51% has ganado está claro pactarás con Vox pero tienes un colectivo muy grande que se ha quedado en casa y si las cosas se tuercen que la economía las va a torcer vas a tener muchas dificultades para gestionar el día a día si tú ganas con el 85% de los votos perdón de la población votando ya pueden tocar la calle ya pueden intentar hacer lo que quieran que vas a tener la fuerza y la ilusión de mucha gente que va a estar detrás tuyo y es una política digámoslo así como lo que hizo Ayuso en Madrid o como lo que hizo Esquerra Republicana en este caso en Cataluña cada uno apueste por la línea que quiera apostar pero fíjense a mayor participación y aquí es un dato curioso que en el PP parece desconocen más votos que se van a llevar ellos porque el votante por ejemplo de Vox es un votante fidelizado es un votante que está ahí a menos participación más posibilidades de Vox de ser representativo a más participación menos hay que mirar simplemente el caso de Madrid y en esta política de Disneylandia que algunos no acaban de entender en esta sociedad de ignorantes de tontos donde unos se creen que son los Adalits de la democracia de las libertades de todas estas chorradas vamos a decirlo así de claro porque al final lo importante es vivir e intentar hacer las cosas bien no gastar la vida en palabras vacías algo que a algunos barra algunas les encanta con tal de llamar la atención de su mala vida porque al final esa es la experiencia que uno ve en la sociedad actual que hay mucha gente que se llena la boca de grandes palabras hoy ha salido un dato muy curioso de creo que era el dato de la Cruz Roja que dice que ha caído en picado las donaciones a Ucrania pero es que es la realidad de este país el primer día todos corriendo a dar dinero mantas lo que sea a Ucrania porque somos hipersolidarios somos la polla vamos a darlo todo por Ucrania hasta el gobierno parecía que iba a apoyarles esto hablaremos en el último apartado del programa hoy la realidad es que eso nos dura dos minutos es eso de la sociedad líquida que hemos hablado muchas veces donde todo resbala el trabajo los amores etcétera 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 y en España es más manifiesto toda esa situación porque venimos de la historia en este caso de Cataluña y parece que no se ha aprendido nada de la desgracia que pasó allí y si se sigue el camino de Cataluña fíjense donde está Cataluña que era la locomotora de España ahora es el vagón de cola no solo España sino casi la vergüenza de Europa imagínense donde estará España de aquí unos años y esa es la reflexión que debería hacer el señor Fijo esa es la reflexión que deberían hacer los líderes del Partido Popular no es si van a ganar o no van a ganar sino cómo quieren ganar las elecciones son capaces de llevar ilusión o no son capaces de llevar ilusión ese es el problema luego tenemos los partidos digamos más al lado que saben que nosotros siempre hemos dicho mismo cada uno obviamente puede votar a quien quiere sabemos que aquí en este canal hay votantes de toda índole pero está claro que cuando tú dices solo ya es una frase muy repetitiva solo nos queda box por decir el ejemplo parece que juegas al mismo juego que el independentismo solo somos nosotros la resta no vale para nada pues oiga es el mismo juego zafio de unos y de otros en democracia obviamente todos tienen que aportar y no existe la verdad absoluta que es uno de los problemas que mucha gente tiene porque entonces cuando uno cree la verdad absoluta olvida la autocrítica y cree que lo suyo es siempre maravilloso y alguna vez alguno debería empezar a reflexionar qué es la vida qué son las situaciones reales y por qué a veces las cosas se deben hacer de una manera u otra recuerden aquella frase de Nietz que siempre decimos excepto obviamente lo que se haga por amor que eso saben que está más allá del bien y del mal el resto tiene que tener una coherencia y una lógica y asistimos a un momento interesante en la política española donde repetimos el modelo catalán y algunos inconscientemente o conscientemente tampoco la gente es tan tonta no se dan cuenta que lo que está ahora mismo fraguándose es una gran victoria de la abstención y es una gran victoria del abandono de los ciudadanos de la clase política porque la clase política lo único que genera a día de hoy es rechazo y genera sobre todo un distanciamiento muy importante de la realidad que estamos viviendo e imagínense que todavía la crisis no ha explotado qué pasará cuando explote cuando haya por ejemplo si llega a haber cortes de gas etcétera y se vea que el presidente o el líder de la oposición siguen moviéndose siguen cobrando siguen funcionando como si a ellos no les pasara nada y esa es la triste realidad de la clase política es gente que empieza la carrera en las juventudes del partido en esto el partido popular en la época casada lo tiene muy claro no han trabajado en su vida y luego qué leches van a gestionar y estas últimas horas hemos visto un ejemplo por cierto muy curioso la segunda la jefe de gabinete del señor Colbó en el Ayuntamiento Barcelona una licencia en derechos que solo ha trabajado de vicesecretaria de juventudes luego asesora en parlamento europeo etcétera etcétera directora de turismo de Barcelona 90.000 euros al año claro así cualquiera vive pero la realidad es que algunos pensamos que a la política se debe venir con la lección aprendida con la experiencia aprendida habiendo trabajado unos cuantos años y sabiendo que Disneylandia está muy bien para irse de vacaciones con tus hijos o con quien quieran hasta los adultos pero que la vida no es así que la vida hay que tomar decisiones que la vida tiene problemas que la vida uno la gana cuando se enfrenta a la realidad no cuando se esconde debajo de una piedra y las sensaciones que estamos creando una sociedad de cobardes de gente que le interesa mucho quedar bien ni todas esas cosas pero que no sabe enfrentarse a la realidad y a veces nos dicen por ejemplo y como lo hemos citado el tema de Ayuso y nosotros insistimos en lo mismo creemos que Ayuso no es la persona más inteligente de este planeta seguramente y alguno lo va a entender bien otro lo va a entender mal pero seguramente pues oiga es lo que es tampoco vamos a entrar en más detalle pero tiene una habilidad que sabe escuchar y sabe tener ese momento podríamos decir hasta histriónico de reflexión callejero podríamos decir que embeleza a muchos ciudadanos y sabe rodearse de equipos que hacen el buen trabajo porque es alguien que sabe sus limitaciones y mucho político se cree el dios de Roma mucho se cree que saben todos muchos se creen los filósofos de la vida y los actores mejores de la democracia y realmente al final son nada o muy poca cosa y luego llega la realidad y pasa lo que pasa y mañana en unas horas perdón tenemos este primer pleno del congreso especial jueves día 25 donde sobre todo se van a votar dos cosas interesantes primera el tema de de energía del real decreto de energía que ayer decíamos que había dudas pero ya dijimos que seguramente las dudas se resuelven digamoslo claramente con dinero y según parece Esquerra Republicana y el PNV ya han acordado con el gobierno apoyar el real decreto nada nuevo en el horizonte seamos claros el PP con esa historia de decir nos vamos a oponer no sé qué lo único que ha hecho ha sido forzar las máquinas y que reciban otros más dinero a veces el PP podría pensar un poco las cosas no sé podría haber dicho vamos a apoyar el real decreto el PSOE no hubiera votado y en el último momento ya lo hizo aquel casero que se equivocó en el último momento haberles dicho a sus diputados ahora votar que no pero claro eso en este mundo de Disneylandia que les gusta tanto al PP hoy nos saltamos la ética ay por favor por Dios de verdad gente inmadura que parece que no sale del huevo en su vida luego tenemos el tema de los autónomos donde nos ha hecho especial gracia digamos la frase hoy de Cuca Gamarra la exalcaldesa de Logroño que por cierto nos saluda siempre hay que decirlo todo que ha dicho que no es el real decreto que hubiera negociado el PP con los autónomos pero es un punto de partida nosotros pensamos que cuando uno está en la mentalidad de estado que suponemos que debe estar esta mujer debe estar en mentalidad de personaje de estado hombre pues hay cosas que quizá cuesta decir porque claro no sé hay que negociar con alguien por ejemplo por decir un ejemplo los derechos de los niños hay que negociar con alguien por ejemplo las pensiones o son labores que el propio estado debe tener conciencia de que hay que hacer nosotros pensamos que hay temas donde el estado decide directamente las cosas porque se hace por el bien del propio estado es lo que decimos nosotros gente con mentalidad de estado pues hombre nosotros queremos que el trato a los autónomos que son la esencia de la democracia en este país y lo insistimos y es el colectivo más puteado aunque es el más importante de este país sin él no existiría nada en este país ni coca gamarra ni nadie de esos obviamente el gobierno tampoco y creemos que que negocias con la familia amor para qué para que sigan chupando dinero público y se hagan una foto con vosotros pero no tenéis la santa inteligencia ya es decir los santos cojones que suponemos que un carno tiene la santa inteligencia de pensar las cosas un poco de poneros en la piel de un autónomo bueno eso sabemos que es difícil porque nunca lo han sido pero la realidad es que hay cosas de cajón cuando tú tienes quien está manteniendo la estructura de estado que son los autónomos el motor de la sociedad en este país no negocies dales favorece que sean más y mejores dales las mejores condiciones o has de ir a cualquier estercolero a negociar porque porque esa es la realidad que en este país hay mucha gente que por quedar bien dice que ha negociado hasta con yo que sé madre Teresa calcuta si es necesario todo por decir que lo han hecho negociando no pues señores políticos no 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 hay cosas que pueden hacer de cajón que no hace falta negociar con nadie sobre todo si hablamos de estructuras de estado y de gente que mantiene el estado y sus empleos esa es la realidad que algunos no acaban de entender y que parece que de momento está de viaje recordemos es el señor Sánchez que ya lo dijimos hace semanas está creo que estaba por Colombia en este momento que es una gira pensada para su persona para lanzarse su proyección internacional viendo su objetivo primero que fue en África que fue un auténtico fracaso intenta ahora abrirse a Latinoamérica para intentar colocarse en alguna organización supranacional el acuerdo ya lo hemos explicado triunvirato del PSOE contra presidencia del gobierno búscate la vida te vamos a mantener de julio a diciembre excepto que sea un desastre lo de mayo las elecciones algunos empezamos a tener dudas aunque viendo como se mueve el partido popular de Fijó parece que tampoco va a haber muchas dudas porque si eso aquellos que han jugado a baloncesto si eso es presionar pues que quieren que les diga parece que estén todos debajo de la canasta esperando en zona en fin cada uno es libre a hacer lo que quiera y la realidad es que esa gira del presidente pues parece que en el fondo es otra huida adelante de un personaje que ya tiene poco sentido y menos inteligencia las cosas son así ellos se dedican a insultar oiga cuando uno recurre a eso pues parece que se le están acabando las historias y parece que se está hablando y es una de esas cosas que nos sorprende de aumentar todavía más las medidas de restricción energéticas obviamente eso se puede imaginar que quiere decir que hay algo que está yendo bastante mal o peor de lo que nos dicen y una de las cosas que parece se están barajando es que se obligue a apagar las farolas en las ciudades y pueblos de España imagínense si hay ciudades como Barcelona donde es casi peligroso ir a ciertas horas imagínense sin luz por las calles de Barcelona donde hay digamoslo claramente hay bandas organizadas de delincuencia imagínense que miedo en un invierno que a las 5 o 6 ya empieza a ser de noche que puede pasar pero imagínense en lugares rurales donde hay farolas iluminando por ejemplo las calles de los pueblos que sensación puede haber ya no hablo de zonas rurales donde a lo mejor hay hasta animales sueltos que puede convertirse en peligroso y hombre y lo que entendemos algunos es que estas medidas que se están empezando a sondear como globo sonda en el fondo nos están informando de algo lo que siempre decimos cuando algo se escucha es que algo hay detrás y nos están informando que la cosa está mucho peor de lo que nos quieren explicar por cierto hablando de zonas rurales hoy hemos comentado una cosa o ayer ya no me acuerdo que nos ha parecido muy graciosa que algún ayuntamiento de Cantabria hacemos un pequeño impas ha prohibido digamos diversas cosas que molestaban a los turistas según parece a los turistas les molesta las campanas de las iglesias en los pueblos los gritos el cacareo de los gallos a mi reconozco que tengo aquí al lado un gallo que me toca los huevos a la mañana pero no se me ocurriría ir a cortar el cuello ni prohibirle cantar por Dios o el camión de la leche también admito que se ponen aquí a descarar leche a las dos de la mañana pero dices coño viven de esto pues según parece algún ayuntamiento ha tomado medidas para por ejemplo prohibir las campanas de las iglesias a la noche para no molestar de verdad lo de Disneylandia ya es ridículo tenemos que haber enlazado con el primer tema pero lo enganchamos aquí sin problema porque la infantilización la gente es tan infantil en este país parece aquello de pipi pedo caca y no sabemos ya que más porque uno se da cuenta de que la gente en general mucha gente tiene la necesidad de esconderse de la realidad y vienen tiempos muy difíciles y les aseguro que la mentalidad infantil no nos va a sacar de ningún problema es algo que hay que empezar a pensar que que los políticos sean infantiles porque no han trabajado en su vida nos parece muy bien pero lo cierto es que muchos de ellos están ahí porque mucho infantil está votándoles y mucho ignorante vamos a decirlo así les aplaude con las orejas abiertas y esa es la triste realidad imagínense en qué país se tiene que prohibir casi la actividad rural para no molestar a aquellos que vienen de la ciudad es todo tan ridículo es todo tan parquetemático que uno no acaba de entender las cosas y es cierto que luego cuando entiendes las cosas dices mejor que seamos un parquetemático porque hoy ha aparecido pues que la ministra a la que algunos quieren que sea sustituta Sánchez la señora Alegría pues nada vive de gratis en un piso de 320 metros cuadrados de este julio y en un año se han pagado 12.000 euros de limpieza ¿a quién no paga mil euros en su casa porque le vengan a limpiar? ¿eh campeones? pues se ve que la ministra mil euros y ahí solo está incluida la limpieza suponemos que luego hay el servicio de cocina etcétera etcétera porque claro aquí ser ministro implica dar un salto cualitativo en la realidad si habláramos del parque temático Disney sería ser el pato Donald del parque temático que te cuidan de la mejor forma posible es todo triste insistimos los votantes socialistas les explicas esto y dicen no que antes lo hacían otros ¿saben aquella excusa de que antes lo hacían otros? que sinceramente lo desconocemos que lo hubieran denunciado si antes lo hacían otros pero la realidad es que no miran más allá o sois unos fachas por preguntar eso o yo que sé qué cosas se explican y dejan de explicar y la realidad es que al final la gente se da cuenta de las cosas y acaba viendo un poco todo extraño ¿saben la historia del bono cultural? de los jóvenes pues según se puede leer solo pongan en Google bono cultural imposible bono cultural imposible y verán un montón de historias de las dificultades de los vídeos hasta graciosos que hemos visto de las dificultades para obtener el bono cultural entre otras cosas por ejemplo que se pide la autofirma o un certificado digital cuando no se da a menores y ya me dirán cómo se hace en fin es de esas cosas que como decían miren que era fácil de solucionar no hay un censo en los españoles que vamos a votar pues habrá un censo de los que tengan 18 años obviamente lo hay lo hemos dicho en plan irónico pues se les envía a todos el bono a casa para qué tienen que obligarles a registrarse y a preguntas que se le hicieron al ministro Iceta sobre este tema dijo no va bien el tema SOS ha registrado a estas alturas menos de un tercio de los jóvenes ojo y un montón de ellos ya han renunciado directamente y hemos leído incluso en algún diario que hemos repasado las últimas horas que hay provincias enteras donde en este momento no se ha usado nada todavía el bono cultural las empresas que se habían apuntado un fracaso total y aquí estamos en lo de siempre por incompetencia del gobierno ¿a quién se le ocurre? montar la historia con certificados digitales etcétera y la realidad que es lo más triste que algunos dicen no es que así empiezan a entender la burrocracia de este país pero lo que no entiende todavía el gobierno y parece que son muy ignorantes es que si tú tienes lo más preciado entre comillas que puedes tener material en la vida que es el dinero vamos a decirlo claramente y entras con un numerito y una clave en tu banco y lo mueves lo dejas de mover haces lo que te da la gana te cobras las comisiones también todo lo que quieras ¿para qué leches necesitas un certificado digital que no se entiende que en el caso de empresas decíamos ayer has de renovar cada dos años pagando y que sobre todo la gente joven no tiene ni idea cuando están mucho más preparados que los políticos porque es un auténtico follón de narices ¿tan difícil es para este gobierno coger el censo y coger y enviar una cartita a todos los españoles que cumplen 18 años? decirles señor, señora señorito, señorita tiene tiene este bono de 400 euros con esta tarjetita y puede gastárselo pero si es menos seguramente que los clientes de muchas cadenas de supermercados que tienen su tarjetita o menos obviamente que los clientes bancarios pero claro eso se llama inteligencia y este gobierno y teniendo hay Z de ministro que recordemos tiene 12 carreras en la media me refiero pues se hace complicado pero al final son medidas todas para engañar al personal vamos a dar un bono cultural ah, no se lo ha gastado ni Dios ah, ah, ah pero es que ¿qué pasa? esa es la realidad porque esto funciona de mentiras pequeñas medias y grandes mentiras y en gran mentira obviamente dejamos la última gran mentira del día del gobierno decía Robles en Ucrania están muy contentos con nosotros bueno, el Guadiana Robles ya saben que aparece cuando el gobierno se le pone feo la hacen salir y dice una tontería y luego se esconde es lo del Guadiana aparezco, desaparezco los ojos del Guadiana todas esas historias pues ha salido hoy en el día de la independencia de Ucrania el embajador en España que dice que no estamos nada satisfechos con el gobierno español desmintiendo a la ministra Robles y un diplomático saben que en principio es gente formal que intenta mantener las formas imagínense el cabreo que hay por la tomadura de pelo que hace España con Ucrania que es lo que hemos dicho antes si les vamos a ayudar somos unos campeones vamos a enviarles de todo y luego te enviamos cuatro bragas porque esa es la realidad de este gobierno engaña a todos y lo dijimos en su momento Sánchez que tenía buena imagen al principio fue siendo calado en España poco a poco con sus mentiras luego llegó a Europa lo caló no lo quieren ni ver lo hemos explicado en alguna ocasión Ucrania no lo quiere ni ver lo confirmamos hoy con las declaraciones del embajador se va a América a hacer las Américas a ver si alguien le quiere ver recordemos cuando iba a Estados Unidos esas fotos ahí por Nueva York con 200 escoltas que nadie le quería ver ni el presidente ni nadie y la realidad es que es un huérfano de la inteligencia es un personaje que habría que hacer una película de Hisco casi sobre él porque al final de tan poco que es da hasta miedo como alguien tan miserable ha conseguido engañar a tanta gente cuando llega un problema Sánchez no está ni se le espera eso sí se ufana en decir que vamos a ayudar a Ucrania no sé qué y luego no hace nada es la realidad de las cosas es aquello de mi ley mi persona mi ego mi espejo mi vida vosotros me importáis poco mientras siga estando aquí viviendo mantenido del cuento es la triste realidad de este país en una sociedad como decíamos de parque temático de Disneylandia que los que ven la historia se enfadan y los que siguen creyendo en la historia como en el caso del independentismo en Cataluña siempre dirán que los otros son malos fachas y mala gente porque se creen en la posesión de la verdad no van a cambiar nunca nadie espere convencerlos no van a hacer ninguna modificación porque su vida es tan miserable que necesitan creer en lo que siempre han creído porque si les toca pensar un poco e intentar disfrutar la vida se mueren de pánico y hemos creado una sociedad donde el miedo de muchos a cambiar el miedo de muchos a pensar está fastidiando la propia estructura social del país no solo el gobierno buena parte o la mayoría de la oposición que unos piensan en que van a gobernar los otros piensan en a ver si consiguen el escaño diputado pero nadie se preocupa de los ciudadanos en unas horas la votación de la energía con todo pactado la de los autónomos fusilándolos en directo y luego dirán ¿por qué la gente no quiere a los políticos? la verdad la tienen ahí delante y algunos son incapaces de verlo nos vamos a emplazar a mañana hoy hemos ido un poquito más temprano tienen el patrocinador a la transferencia como diría nuestro amigo jovencito que suponemos está por allí hoy se lo decimos nosotros a él nos vamos a emplazar mañana jueves que suponemos si queremos ya un poquito más tarde nos toca volver a hacer de taxistas y como siempre decimos bueno mañana contaremos lo del congreso obviamente a ver si ha habido alguna novedad y nos sorprende el partido popular era ironía y como siempre decimos seguimos